Gabriel, bueno, ¿cuál es la idea? ¿Es cruzar? ¿No es cruzar? ¿Es quedarse acá? No, la idea era realizar en diferentes puentes de la ciudad de Buenos Aires, que une con la provincia de Buenos Aires, concentraciones masivas para visibilizar un reclamo que es completamente genuino, que es que llegue la comida a los comedios populares. Hay 45.000 comedios populares en la Argentina, 45.000, donde comen millones de personas, sobre todo chicos, que el gobierno decidió vaciarlo de comida. Hoy no manda comida hace tres meses, entonces es una cuestión elemental. Es robarle la comida a los pibes de la Argentina. Esto lo está haciendo el presidente Mirey y la ministra Petrobelo. Entonces, estos cortes son para visibilizar ese reclamo y decir realmente que tiene que mover la comida a los comedios populares y terminar con este ajuste criminal que estamos teniendo en la actualidad. ¿Estás de acuerdo con lo que decía Eduardo Bellivoni de hacer un paro general nuevamente? Por supuesto. Tiene que haber, pero ya pensemos lo siguiente. Este gobierno ha subido hace más de tres meses. Ha hecho cosas bárbaras. Despedir empleados públicos, ajustar las jubilaciones, quitar la comida a los comedios populares. Y hasta ahora solamente un par de doce horas de la CGT. Entonces yo me pregunto cuándo los sindicatos en la Argentina y la CGT en primer lugar van a cumplir la función que tiene, que defender al trabajador. Y nosotros pensamos que tiene que ser urgente. Urgente porque de otro modo va a seguir avanzando y tratar de incriminar contra los trabajadores. Gracias, Gabriel.